Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Un rinconcito de color, con paciencia y dedicación, juego, río, y me divierto un montón, descubriendo, explorando, aprendiendo con mucho amor. ¡Vamos a empezar! Educación Básica Especial, PRITE ¡Hola, familias! ¡Hola, bebés! Alin Puncha Huayge Panachaycuna. Estoy muy contento de acompañarlas y acompañarlos en un nuevo episodio de Aprendo en Casa del Programa de Intervención Temprana, PRITE, una iniciativa del Ministerio de Educación. En esta oportunidad, nos dirigiremos a las familias con bebés de cero a nueve meses. Ah, pero en este programa cargado de aprendizaje y diversión, no estoy solo. Me acompañan mis buenos amigos Tita y Tito. ¿Cómo están? Hola, Daniel. Hola a todas y todos en casa. Ando muy feliz. Ya quería estar aquí de nuevo. Hola, Daniel. Hola, amigos. Yo también. Estoy muy feliz. ¡Esa es la actitud! ¡Nos vemos en un rato! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya volvemos, Daniel! ¡Vamos a prepararnos! ¡Está bien! ¡Nos vemos luego! ¡Los espero! Familias, en este episodio, la o el bebé tendrá la oportunidad de girar la cabeza para prestar atención a un familiar. De esta manera, va a mejorar su capacidad para prestar atención. Además, su percepción visual y auditiva. Y también el vínculo afectivo con los integrantes de la familia. Por eso, el programa se llama Girando la cabeza para ver a los integrantes de su familia. Para esta actividad, necesitaremos una colchoneta o algo que sirva de colchoneta, como una manta, frazada, alfombra o estera. Además de un sonajero como este u otro objeto que haga sonidos al moverlo. Antes de iniciar con la actividad, quiero que compartan la siguiente canción con su bebé. ¡Adelante con la canción! ¡Dónde, dónde, dónde, dónde está! ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde, dónde, dónde está? Abre bien tus ojos y verás. ¿Dónde, dónde, 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 dónde está? ¿Dónde, dónde está tu papá? ¿Dónde, dónde, dónde está? Abre bien tus ojos y verás. ¿Dónde, dónde, 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 dónde está? ¿Dónde, dónde, 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 dónde está? Abre bien tus ojos y verás. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Abre bien los ojos y verás Espero que esta canción te haya gustado tanto como a mí Familias, para realizar esta actividad Es necesario que la o el bebé se encuentre en compañía de dos integrantes de su familia Uno dirigirá la actividad y el otro colaborará Extiendan la colchoneta o lo que sirva como tal Ubica al bebé en una posición cómoda Dependiendo de su edad y de su desarrollo motriz, puede estar acostado boca arriba o sentado Siéntate al lado de sus pies o al frente para que puedan mirarse mutuamente La otra persona adulta debe permanecer fuera de la vista del bebé Míralo a los ojos, sonríele de forma cariñosa y dile frases agradables como José, mi bebé hermoso, me gusta como sonríes, creo que quieres jugar Cántale una canción, hazlo con un tono de voz dulce y sonriendo Puedes acompañar la canción inclinando la cabeza hacia uno y otro lado, siguiendo el ritmo de la melodía Ahora, toma el sonajero y muéstraselo, pero todavía sin hacerlo sonar, para que use su vista Hazle notar los detalles del sonajero, como su forma, figuras y colores Haz sonar el sonajero, pero no muy fuerte para no asustarlo Luego, puedes hacerlo sonar más fuerte dependiendo de su tolerancia Dile José, qué bonito sonajero, veo que te gusta mucho Voy a dejar que lo toques Acércale el sonajero un poco para que lo pueda alcanzar con sus manos Si no intenta alcanzarlo, puedes ponerlo sobre sus manos Guía sus movimientos y ayúdala o ayúdalo a sujetar el sonajero, a explorarlo y a jugar con él Ahora, inicia la participación del otro integrante de la familia Debe estar sentado por detrás del bebé o hacia uno de los lados, sin dejarse ver por el bebé Guarda silencio durante unos segundos La otra persona adulta saluda al bebé con voz cariñosa Puede decirle Hola José, mi niño lindo, vine a jugar contigo Míralo con gesto de sorpresa y dile ¿Quién es? ¿Quién habló? Dile que van a escuchar otra vez Guarda silencio y hazle señas a la otra persona para que vuelva a saludar con voz amable Mírale a los ojos, sonríe y dile Creo que ya sabes quién es Vamos a ver quién es Hazle señas a la otra persona adulta para que aparezca, pero aún sin acercarse mucho Cuando la persona adulta aparezca, puede decir Sí, soy yo Dirige tu mirada hacia la persona adulta que acaba de aparecer Dale tiempo al bebé para que intente mirar al mismo lugar que tú Mira al bebé y luego mira nuevamente a la persona adulta para que el bebé intente imitar tu acción También puedes señalar a la otra persona adulta mientras lo miras y de esta forma incentivas al bebé a girar su cabeza para mirarlo Si no gira la cabeza, puede sujetar su tronco con suavidad y ayudarle a girar para mirar al integrante de la familia que va a jugar con ustedes Dale el sonajero a la otra persona adulta para que lo haga sonar y juegue con el bebé Puede acercarse a ustedes y ubicarse hacia uno de los lados para que el bebé tenga que girar la cabeza cuando quiera mirarlo Mientras el bebé juega con la otra persona adulta, dile José, estás jugando con el abuelo Carlos O José, estás jugando con la tía Rosa Dejen de jugar, quédense quietos Dile al bebé José, ¿dónde está el abuelo Carlos? O José, ¿dónde está la tía Rosa? Mira a la otra persona adulta y luego vuelve a mirar al bebé Dile Sí, él es el abuelo Carlos O Sí, ella es la tía Rosa Pídele a la otra persona adulta que llame la atención del bebé con el sonajero Que se lo muestre y haga sonar para incentivar el giro de la cabeza Dependiendo de la edad, puede también girar todo el tronco e intentar alcanzar el sonajero Después, pídele a la otra persona adulta que los acompaña a que se ubique del otro lado Y repitan las acciones para incentivar el giro de la cabeza hacia el lado contrario Bien familias, recuerden que a través de las miradas los bebés aprenden a comunicarse Mírale a los ojos cuando le hables Deja que te observe cuando miras un objeto o a una persona Luego, míralo y miren juntos al objeto o persona Es momento de presentarles la sección Consejos del Especialista del Prite Nuestro especialista Michel González les brindará claros y precisos consejos para realizar la actividad junto a tu bebé Hola Michel, bienvenido Jorge, adelante chicos Gracias Daniel, buenos días familias, soy Michel González, Especialista del Prite Les presentaré a continuación algunas recomendaciones y sugerencias para realizar la actividad Girando la cabeza para ver a los integrantes de su familia Como siempre me acompaña Jorge, saludos Jorge Si la bebé o el bebé presenta discapacidad motora Si aún no logra girar la cabeza para encontrar a la persona que le habla desde un costado Sujétalo desde el tronco con suavidad y ayúdale a girar todo el cuerpo Si sientes que sus músculos se ponen muy tensos cada vez que intenta girar la cabeza para mirar a la persona que le habla desde un costado Ayúdale a relajarse de la siguiente manera Doblando suavemente sus rodillas Y manteniendo sus manos juntas Mantén esta posición durante 5 a 10 segundos Si la bebé o el bebé presenta discapacidad visual Use juguetes con sonido para que sea más fácil localizarlos Trata de que los zonajeros sean de colores intensos y llamativos Mira Jorge, es zonajero Si la bebé o el bebé presenta discapacidad auditiva Si la familia conoce la lengua de señas peruana Utiliza señas para nombrar a los integrantes de la familia Las partes del cuerpo Los juguetes, objetos y acciones de la actividad Si la familia no conoce la lengua de señas peruana Establece una seña o gesto particular para denominar al zonajero Personas, partes del cuerpo, los juguetes, objetos y las acciones de la actividad Mientras tanto van aprendiendo la lengua de señas peruana Pídele que imite tus movimientos y gestos Por ejemplo, puedes hacer dos círculos en tus manos Y ponerlos alrededor de tus ojos como si fueran anteojos Para referirte al abuelo o a la abuela Si tiene implante coclear o utiliza audífonos Y usa sus restos auditivos Trata de realizar las actividades en un ambiente Sin ruido Para que pueda poner mayor atención a tu voz Y a la voz de los integrantes de la familia Que vayan a acompañarlos en las actividades Háblale con un volumen alto y con claridad Para que pueda escucharte mejor Si la bebé o el bebé presenta otras alteraciones sensoriales Si notas que se incomoda cuando ríes o hablas fuerte Mantén tu voz o un volumen que pueda tolerar Ten cuidado con los zonajeros y juguetes que tengan sonido Controla su volumen para no incomodarlo Si le desagrada el contacto corporal Evita hacerlo Aprende a relacionarte a través de miradas Sonrisas Y palabras cariñosas Bueno familias Espero que estas recomendaciones Te sean de utilidad Para el desarrollo de la actividad con tu bebé Hasta pronto Nos despedimos Jorge Volvemos contigo Daniel Genial Michelle Gracias por brindarles a las familias Recomendaciones tan precisas Y claras Chao Jorge Hasta pronto De esta manera Despedimos el primer bloque del programa Ahora nos tomaremos un pequeño descanso Para volver con más aprendizaje y diversión Regresamos luego de la pausa No se vayan Educación básica especial Programa de intervención temprana Hola familias Ya estamos de vuelta en Aprendo en Casa Prite Continuamos con el capítulo Dirigido a las familias con bebés De cero a nueve meses Bien Continuemos con nuestra actividad Girando la cabeza Para ver a los integrantes De su familia Es momento De abrir nuestro libro mágico De Ebe Para disfrutar de la historia Llamada Busca bebé Adelante ¿Dónde está mamá? Tin, 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 tin Aquí estoy La bebé gira Mira a su mamá Y ríe con ella ¿Dónde está el hermano? Tin, 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 tin Aquí estoy La bebé gira Mira a su hermano Y ríe con él ¿Dónde está Pelusa? Tin, 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 tin La bebé gira Agarra Pelusa Y toda la familia Se ríe con ellos Luego de disfrutar del cuento Pregúntale ¿A quién mira la bebé? Con voz suave y tierna Dile A la mamá Al hermano Y a Pelusa Motiva el reconocimiento De cada uno de los miembros De la familia En los dibujos del cuento Ahora sí Nuestros amigos inseparables Tita y Tito Ya están listos Para contarnos Una nueva historia De nuestro bloque Aprendiendo con las familias Adelante Hola Ya Estamos aquí Hoy Les Presentaremos A Un Nuevo amigo Sí Hoy conoceremos A Joshua Quispe Él tiene dos años Y cinco meses Ya Quiero Conocer A Tita Hola Yo Hola Tita y Tito Hola familias Soy Joshua Les quiero presentar A mi mamá Nelly La persona más importante En mi vida Desde que ingresé Al Prite Madre de Dios Con el apoyo De mi mamá Iniciamos Una gran aventura Juntos Guiados Por mis tutoras Carmen Y Raquel Aprendí mucho Desde casa Utilizándome Materiales Y juguetes En mis horarios Y tiempos De pequeñito Sabía Que iba a tener Grandes logros A pesar De mi retraso En el desarrollo Psicomotor Aprendí a explorar Todo mi mundo Moviendo mi cuerpo Mis brazos Y piernas Para desplazarme Con seguridad También estoy logrando Lavarme las manos Y comer solo Ser independiente Es mi meta Hoy ya tengo Dos años Y cinco meses Mis avances Continúan al lado Del tierno Canto De mi mamá Puedo elegir La música Que me gusta Y hasta canto Agradezco a Dios A mi mamá Y a todo El equipo Del Prite Madre de Dios Por el apoyo Y orientación Pues con amor Alegría Constancia Y paciencia Todo se puede lograr Hasta pronto Tito y Tito Gracias Joshua Fue bonito Conocer su historia Hasta La próxima Semana Con una nueva historia Volvemos Gracias Gracias Joshua Por tu historia Estoy seguro Que lograrás Todo lo que te propones Felicitaciones Al equipo Del Prite Madre de Dios Bien Es momento De dar pase A nuestra especialista Del Prite Magali Meléndez Quien les brindará Importantes Recomendaciones Y consejos Para la crianza De su bebé Hola Magali Gracias Daniel Hola familias Soy Magali Meléndez Especialista Del Prite Estoy feliz De estar Nuevamente Con ustedes Quiero brindarles Pautas Para incentivar El apego seguro Esa seguridad Que deben desarrollar Los niños Cuando no tienen A su mamá cerca ¿Qué hacer Cuando la figura materna Sale del hogar A trabajar? En esta etapa Se debe brindar Mayor seguridad Al bebé Para ello Es importante Que se quede Bajo el cuidado De la familia O de una persona Adulta Confiable Y cariñosa Que lo cuide De forma permanente De modo Que sienta La experiencia Del retorno laboral Materno De manera progresiva Evitando sentir miedo O inseguridad Por su ausencia ¿Y qué se debe hacer Cuando se deja La lactancia exclusiva Porque mamá Sale a trabajar? Con el indicio De la alimentación Complementaria El bebé Experimenta Un gran cambio Por lo que se debe Intercalar La leche materna Con los primeros Alimentos Papillas O puré Y brindar Apoyo A la hora De comer Incentivando El gusto Y el tacto El adulto cuidador Que reemplaza A mamá Debe ofrecerle Comunicación afectuosa Mientras lo atiende ¿Qué se debe hacer Cuando el bebé Está empezando a gatear? El cambio De los brazos De la persona adulta Que lo cuida Al suelo Se convierte En un gran reto Para la o el bebé Dado que Para explorar Y dominar su cuerpo Durante el desplazamiento Requiere de la motivación Y el estímulo De sus familiares Además de la seguridad Y protección El adulto cuidador Puede ofrecerle El mismo estímulo Y protección Que la misma madre Bien Espero que pongan En práctica Estas recomendaciones En la crianza Y su bebé Me despido Hasta la próxima Gracias Magali Hasta pronto Bien Ya está con nosotros Nuestro amigo Pol Quien nos trae Nuevas palabras En lengua de señas Peruana Para aprender En familia ¿Están listas Y listos? ¡Sí! Entonces Demos pase a Pol Hola Pol Hola Daniel Hola Bebés Familias ¿Cómo están? Les enseñaré Nuevas palabras En lengua de señas Peruana Sobre la interesante Actividad Que han realizado Empezamos con Girar Girar Cabeza Cabeza Familia Familia Sonaja Sonaja ¡Muy bien! Sigan practicando En casa Hasta el próximo Programa ¡Hasta pronto! Gracias Paul Tita Tito ¿Ya se saben Palabras en lengua De señas Peruana? Sí Daniel Yo me sé Muchas palabras Gracias a Paul ¿Y tú Tito? Yo también Genial chicos Pronto Tendremos una conversación En lengua de señas Peruana Bien familias Hemos llegado Al final del programa Espero Hayan aprendido Y pasado un momento Agradable Con todas Y todos nosotros Hasta el próximo Programa de Aprendo en Casa Prite Tu pananchis Cama Masicuna Aprendimos Aprendimos Y exploramos Muy prontito Volverás A jugar Y a reír Con Prite Descubrir Con Prite Digo adiós Me voy a despedir Prite se despide Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo Gobierno del Perú Tendremos